¡Hola, amiguitos! Un fuerte abrazo peludo. Mi nombre es Azúcar y nos vamos con mi hermano Negro. Bueno, y también lo llevamos a mi papi para que nos maneje el móvil peludo porque nos vamos a comprar unos bultos de alimento. ¿Qué se logró reunir cursos del anterior domingo y de este domingo gracias a las ventas que hemos hecho del sanjuchito de gallina a la carnita llanera? Así es que, amigos, los invitamos para que suban los domingos y festivos a partir de las 11 y 30, allá en el kilómetro 4, la parrilla del Flores. Bueno, mi papi quiere hablar. ¡Chao, chao! Hola, mis amigos. Un fuerte abrazo peludo para todos ustedes en esta mañana. Bueno, estoy saliendo muy temprano de acá del albergue Villa Esperanza porque nos vamos a comprar unos bultos de alimento que gracias a Dios, pues, del domingo anterior y de este domingo, logramos reunir unos recursos para comprar 6 bultos de alimento de 30 kilos. No teníamos nada, pero, pues, bueno, bendito Dios, logramos reunir estos recursos para la compra de estos 6 bultos de 30 kilos. Pues, amigos, quiero hacerles la cordial invitación a todos ustedes para que los domingos y festivos nos acompañen acá en el restaurante, en el kilómetro 4, antes de llegar al Parque Ambiental Chimayoy. Se encuentra el restaurante La Parrilla del Flores. Este es un emprendimiento que creamos para el sostenimiento de la manada Villa Esperanza. Porque, pues, la meta nuestra es trabajar, ¿no? Trabajar duro por nuestros peludos, ¿no? Trabajar duro, no convertirnos en una carga social, sino que crear alternativas para el sostenimiento de la manada Villa Esperanza. Pues, bueno, gracias también a personas de buen corazón que se comunican con nosotros y donan alimento para nuestros peludos. Ellos se comen 2 bultos de 30 kilos diarios. Pero, bueno, tenemos nuestro emprendimiento y con eso nos apoyamos y nos ayudamos. Nosotros queremos quitarle esos sinónimos, ¿no? Que cuando escuchan la palabra albergue, ¿no? Sinónimo de pobreza, de mendicidad, sinónimo de ruina, digámoslo así, de endeudamiento, ¿no? O sea, queremos quitar eso. Por eso tenemos nuestras manos para trabajar con nuestra manada Villa Esperanza. Y, nada, pues, poder hacer bien hecha nuestra labor social como Dios manda. Así es que los invito a todos ustedes para que cada domingo se programen para subir al restaurante La Parrilla del Flores. Y, nada, pues, amigos, esa es una forma de ayudarnos con un granito de arena, digámoslo así. Si ustedes van, celebran sus fechas especiales con su familia o simplemente van y pasan una tarde maravillosa en nuestro restaurante La Parrilla del Flores, en el kilómetro 4, antes de llegar al Parque Ambiental Chimayoy. Así es que vamos, acompáñenme a comprar esos seis bultos de alimento que, gracias a los recursos que hemos recaudado de las ventas de nuestro restaurante, hemos podido reunir y hemos podido, pues, comprar estos seis bultos de alimento de 30 kilos. Así es que vamos. Bueno, y llegamos al almacén, amigos, así es que acompáñennos. Un Dios le pague a todos nuestros clientes por preferirnos y asistir domingo a domingo a nuestro emprendimiento La Parrilla del Flores, en el kilómetro 4, antes de llegar al Parque Ambiental Chimayoy. Gracias a sus compras, logramos recaudar para seis bultos de alimento de 30 kilos. Un Dios le pague para todos ustedes y los esperamos, este y todos los domingos y festivos, a partir de las 11 y 30 de la mañana. Somos La Parrilla del Flores. ¿Y ahora este qué le pasó? Apure, baje el alimento, amigo, no nos acariche tanto. Apure, que mis hermanos tienen hambre, apure. Pues bueno, amigos, ya acabamos de hacer la compra de estos seis bultos de alimento. Pues gracias a ustedes por asistir a nuestro restaurante La Parrilla del Flores, porque de ahí sacamos unos recursos para pagar las cuotas de los bancos, para pagarle a nuestro personal, a las madres, cabezas y familia que trabajamos nosotros y también para comprarles alimento a nuestra manada Villa Esperanza. Gracias a Dios, de dos domingos logramos reunir esta plata y hoy pudimos hacer efectivo la compra de estos seis bultos de alimento. Pero bueno, nunca sobre el alimento en la manada Villa Esperanza. Si alguien quiere donar alimento, se pueden comunicar al 316-256-2576. Un fuerte abrazo peludo y ya saben, nos esperamos todos los domingos y festivos en el kilómetro 4 antes de llegar al Parque Ambiental Chimayoy, acá en la ciudad de Pasto Nariño. Somos el albergue Villa Esperanza y La Parrilla del Flores. Un fuerte abrazo peludo. Chau, chau. Comparte este video y ayúdanos a llegar al millón de seguidores. Somos 65 peludos rescatados de maltrato, de abandono, de explotación. Un fuerte abrazo peludo para todos. Los llevamos en nuestro corazón.